Las familias no detienen sus planes de año nuevo, dentro de estos alistar con anticipación todo lo relacionado con lo que necesitan sus hijos para el regreso a clases. El primer fin de semana del 2019 ya fue notorio el movimiento comercial, principalmente en la zona de venta de útiles escolares, ubicada en las cercanías de los Baos, en el mercado oriental. Los tramos de mochila ya lucen abastecidos de toda la mercadería que ofertarán este año. Hacemos un llamado a todos a que se riven a la solida y que tenemos promociones, en este mes las promociones escolares, para que les rinda más dinero y que compren más cuadernos, más útiles para su año escolar. Tenemos otras marcas también de mochilas de la zona de venta, de salen a cuatro pesos, cuatrocientos. Tenemos otras marcas también favorables a doscientos cincuenta y hasta ciento cincuenta a cuerdos, pero no son totos. Las totos ya saben que tienen sus precios establecidos en el comercio, lo que es original. ¿Cuánto es la tota? La tota es más barata, le cuesta ochocientos cincuenta. Muchos padres prefieren llegar a comprar con antelación para tener más variedad y mejor precio, sobre todo en los materiales escolares como los cuadernos y los lápices. Ya se está vendiendo bastante, gracias a Dios también vendiendo. Es mejor que el padre lo compre con anticipación. Es correcto, porque así escoge lo que a usted le guste, compra lo que quiere y le cogen a su gusto. Hay cuadernos desde que hay 20 Córdoba, hay desde que hay 30, tenemos a la hora de 60, tenemos a Pistora. La ventaja del mercado es que el padre es que no puede comprar todos los productos a precio prácticamente de doscientos, pero también de la lista, entonces como llegan varios productos, se les hace el intercambio. Del que llaman descuentos de librería, que aquí expreso opciones que es mucho más accesible para la economía del padre. Y todo lo que es artículo de librería, oficina, que es para el cemento de preescolar, lo que son legos, el labio didáctico, la cabacha de los niños, plastilina de diferentes estilos, moldeables. Otro producto que ya está comercializándose son los uniformes. Según comerciantes, estos se cotizan a precios similares al año anterior. El pantaloncito de niño es el 180, del 20 al 26, del 27 al 32, del 20, la tabla especial del 34, del 42 a 280. Lo que es la camisa está toda 90, está la Miller 140, la nacional 80, la pequeña, y la de adultos 120. ¿De de niña? De de niña igual, precio 80, la pequeña, lo que cambia ya son hechuras así, ya con hechuras ya cambia el precio. 150, 110, va en dependencia del tamaño, de la edad de la niña. Los comerciantes de útiles escolares anuncian que ya tienen la mercadería lista e invitan a los clientes a llegar a obtener mejores precios con ofertas y descuentos. La Bola Farcón Multinoticias.